La Universidad Autónoma de Sinaloa está convocando a los jóvenes nacidos en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 a que acudan a las visorías que inician este 4 de diciembre en la cancha de pasto sintético de Ciudad Universitaria para buscar la oportunidad de pertenecer al equipo de las Águilas que milita en la Liga de Fútbol Profesional de Tercera División. César Moreno Morales, director deportivo, expresó que se está buscando apuntalar el cuadro de frente a lo que será la segunda parte de la temporada 2019-2020. Las puertas están abiertas para todo aquel muchacho que tenga la ilusión de portar la playera de las Águilas de la UAS en la Liga de Tercera División Profesional. Bueno, obviamente nosotros buscamos darle preferencia al estudiante de la universidad porque de hecho como parte de su formación integral el deporte pues es una herramienta que permite dotar a alumnos de eso, pero igual si viene un joven con buenas cualidades, con talento, seguramente será también bien recibido. El entrenador de las Águilas de la UAS, Gabriel Díaz Venegas, destacó por su parte que tienen un lapso muy corto para registrar a los últimos jugadores. Lanzamos la convocatoria de visoría desde esta semana porque de hecho los registros salgan del 23 al 6 de enero, entonces tenemos el lapso muy corto. Nosotros la última jornada la jugamos el 22 de diciembre, entonces tenemos estas dos semanas para ver qué es lo que nos puede llegar. Tanto el director deportivo como el entrenador de las Águilas de la UAS aprovecharon para invitar a los aficionados a que acudan este miércoles a partir de las 7 pm al estadio universitario a apoyar al equipo en el partido que sostendrán contra el cuadro de Mazorqueros FC. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones, Paninformativo UAS.